Muy buenos días. Las cosas hay que denominarlas por su nombre porque si no, uno actúa no en forma adecuada. Nosotros enfrentamos el brote más violento, epidémico, de virus incidencial respiratorio del que se tenga noticia en la historia sanitaria de Chile. Esto es un brote epidémico. Vale decir, cuando el Instituto de Salud Pública reportaba que al año había 400 casos positivos a esta fecha, semana epidemiológica número 21, a esta fecha, este año supera los 4.000. Vale decir, estamos en los casos testeados, en los lugares donde se testea, no es que haya 4.000 enfermos, son muchísimos más. Pero hemos subido la vigilancia de este virus incidencial en particular 10 veces en relación al periodo de prepandemia, recordando que durante el periodo de COVID, los números, en vez de ser 400 casos al año detectados, eran del orden de 30, precisamente porque el COVID no permitió, y por las medidas de mascarillas, lado de mano, no permitió que los niños fueran afectados por estos virus que se curan, y me refiero específicamente al virus incidencial respiratorio. El virus incidencial respiratorio es un virus RNA, parecido al virus del sarampión, y cuando golpea, toma contacto por primera vez con una persona, se comporta muy mal, produce generalmente una enfermedad muy grave. Todos nosotros podemos tener infecciones por virus incidencial a cada rato, un romadizo, una cosa banal, puede deberse incidencial respiratorio, pero cuando un niño, un lactante sobre todo, menor de 6 años, para qué decir si es prematuro, tiene alguna condición respiratoria, en fin, es afectado por primera vez por una infección de esta naturaleza, el cuadro puede ser extraordinariamente grave. De hecho, de los niños que se hospitalizan por esta razón, en unidades de tratamiento intensivo, tienen una letalidad, o sea, de cada 100 niños infectados en una unidad de tratamiento intensivo, por virus incidencial, 6%, 6 fallecen. Y en ese sentido es correcta la apreciación que todos los años, desgraciadamente, fallecen algunos niños por esta circunstancia. ¿Cuántos fallecen en periodo no epidémico? Menores de un año. ¿Cuántos? Aproximadamente entre 20 y 22. Este año, mi estimación, y estoy dispuesto a validarla a quien quiera, es que si las cosas se siguen manejando como están manejando ahora, nosotros nos enfrentamos a un horizonte de 120 niños menores de 6 meses fallecidos por infección por virus incidencial respiratorio. En ese contexto, tenemos que ponernos todas las pilas, no podemos empezar a discutir quién tiene la curva, no, eso, ya, es bien, alguien exigirá respeto, pero tenemos que ponernos todas las pilas para lograr más camas, para exigir más camas, no para llamar por teléfono y preguntar, oye, usted tiene camas, no. La alerta sanitaria renovada en marzo de este año, ustedes lean sus considerandos, señala claramente que uno de los motivos para renovar la alerta sanitaria hasta el 30 de agosto, no es solo el COVID, sino que la grave preocupación por otras infecciones respiratorias que se sabe van a ocurrir y van a ocurrir durante este invierno como ha ocurrido. Y como antecedente, tenemos que ya el año pasado, la infección por virus incidencial respiratorio fue muy severa. Ya sabíamos, desde el invierno del año pasado, cuando desapareció el COVID virus, el incidencial respiratorio ocupó ese espacio en lactantes menores, produciendo muchas enfermedades bastante graves. Sabíamos que en el hemisferio norte, la infección por incidencial respiratorio, post-COVID, fue extraordinariamente grave. Sabíamos que el monitoreo de virus que hace el Instituto de Salud Pública todas las semanas, y lo informa, decía claramente desde las semanas atrás que el número de casos detectados por incidencial respiratorio, más de 4.000 acumulados ahora, eran mucho mayores que los periodos pre-pandemia. Y en ese contexto, a mí me parece que tenemos que unir fuerzas todos, todas, para lograr efectivamente salir adelante, proteger a nuestros niños. Esta cosa va a empeorar, los niños están entrando a la unidad de tratamiento intensivo, se van a quedar y van a sobrevivir. Tenemos confianza en ellos, van a sobrevivir, pero van a estar ahí dos, tres semanas hasta que puedan ser dados de alta. Entonces, los que vengan, ¿dónde van a entrar? ¿Cómo se van a cuidar? Y en ese contexto, insisto, el principal llamado es a fortalecer la red público-privada, que se ha debilitado por esta discusión contingente del tema ISAPRE, pero lo que necesitamos es una red público-privada, fortalecida, engrandecida, para cuidar a nuestros niños. Y recordar, por último, que a pesar de que estemos cansados de todo lo que hubo que hacer por la pandemia, el lavado de manos, especialmente en cincisial respiratorio, es crucial, porque a diferencia del coronavirus, el cincisial se queda en la superficie. Yo tomo algo y tengo el virus en la mano y se queda ahí y alguien lo toma y transmite, o sea, lavado de manos, uso de mascarilla. No tengamos empacho en decirlo, hay que volver a usar mascarilla. Los niños no se infectaron por otros virus durante los inviernos COVID, porque todos estábamos usando medidas universales de lavado de manos, protección, mascarillas en el metro, en fin. Las mamás que tienen niños a su cargo pequeños, ¿para qué decirse a un prematuro? Hay que pensar seriamente en darles de nuevo un postnatal extendido, y perdón que me meta en políticas que tienen financiamiento necesariamente, para que cuiden a sus niños prematuros hasta que cumpla un año, porque insisto, y para decirlo de nuevo y claramente, esta situación no es normal, esto no es una campaña de invierno más, es una situación crítica, en la que en nuestro país tenemos un brote epidémico, el más grave del que tengamos noticias, por virus cincisial respiratorio, que es ese el verdadero enemigo.